Mi nombre es Carlos y esta es una cita estudia de la semana número 5 del día martes. Marcos 3, del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacob, hijo de Zebedeo y a Juan, hermano de Jacob, a quien se apelló Boanerges. Esto es hijo del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista y Judas Iscariote, el que lo entregó y vinieron a casa. Marcos 5, 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y Marcos 9, 2, 8. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y los llevó aparte, solos al monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto como ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció, les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados, entonces vino una nube que les hizo sombra. Y después la nube, una voz que decía, Este es mi hijo amado. Y a él oír, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿A quién tomó Jesús? A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿A dónde los llevó? Los llevó a un monte alto. ¿Y qué pasó en el monte alto? En el monte alto Jesús se transfiguró. El estudio de hoy nos hace reflexionar, amiguitos, en esos lazos que se hacen, como hizo David y Jonathan, que fueron amigos como hermanos. También observamos que al principio de este capítulo 3, habla de que una gran multitud los seguía, pero que él solo escogió a 12, y de esos 12, escogió a 3, que eran importantes, que eran sus amigos cercanos. Recordemos que Jesús conoce nuestros corazones, y conocía el corazón de ellos. Sabía que podía él confiar en ellos, y que ellos le iban a sostener sus brazos, así como el pueblo de Israel y Josué, cuando estaban peleando con los amalecitas. Y Moisés, Arón y Ur subieron a la cumbre del collado. Cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía, quiere decir que ganaba, y cuando los bajaba, perdía. Así que Arón y Ur le ayudaron a sostener sus brazos. Entonces, ellos formaron un equipo. Esto es importante porque ellos le ayudaron a mantener su carga. Así nos está enseñando en este estudio del día de hoy, que hay amigos que nos van a ayudar a sostener nuestra carga, para que nuestra carga no sea tan pesada. Esos amigos orarán con nosotros. Esos amigos nos ayudarán a salir adelante. Cuando pasemos situaciones difíciles, estarán ahí para ayudarnos. Y eso es lo que estaba enseñando Jesús. No solo a que ellos fueran y disipularan a la gente, sino que también compartieran su carga, que hubiera este vínculo entre ellos, y que juntos crecieran, no solo en el conocimiento de Jesús y de Dios, sino que juntos crecieran en oración. Hay amigos que están a nuestro lado y que nos ayudan a sostener nuestras cargas y son una bendición en nuestra vida, al igual que nosotros podemos ser una bendición en la vida de ellos. Reflexionemos en esos amigos que caminan con nosotros en la palabra, que crecemos juntos en ella y que nos mantenemos unidos a ellos porque tenemos esto, esto en común, Jesucristo. Ahora sí, amiguitos, vayamos al devocional de ADG. Amiguitos, si te pidiera que mencionaras a tus tres amigos más cercanos, ¿a quién mencionarías? ¿Estaría Jesús en tu lista de tres amigos más cercanos? Mucha gente siguió a Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Admiraban su forma de ser, sus milagros y maravillas que realizaba, pero no toda esa multitud que le seguía llegaron a ser cercanos a Jesús. Jesús escogió a doce personas para que anduviesen con Él, los llamó, los capacitó, les dio autoridad para hacer milagros y hasta les dio una nueva identidad porque cambió sus nombres. Pero dentro de esos doce discípulos había tres que formaban su círculo más íntimo de amigos. No porque Jesús haga acepción de personas, sencillamente ellos fueron más cercanos a Él. A ellos les habló palabras más especiales y también les mostró cosas que no compartió con los demás. ¿Sabías que Jesús tenía un círculo de amigos más cercanos a Él? Al meditar en esta verdad, reflexionemos en qué tipo de amigos o amigas somos de Jesús. ¿Hago parte de la multitud? ¿Hago parte de los doce? ¿Hago parte de su círculo cercano de amigos? Ahora sí, amiguitos, vayamos a la oración con Sergio Diego. Soy Sergio Diego y esta es la oración de Estudio de Dios. Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias Jesús por ser nuestro amigo. Gracias porque queremos conocerte cada día más. Ayúdanos para que seas siempre nuestro mejor amigo. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias amigos. Enseguida está la actividad de hoy y si gustas puedes compartirla con nosotros en el grupo tomando una foto subidora. Gracias. Gracias amiguitos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Abajo de este video no se les olvide su video, su audio o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.